de la Liga MX y los juegos que y usted ya sabe que puede opinar por Facebook, Twitter o Instagram de estos temas o de lo que quiera. Solamente tiene que escribir su comentario con el símbolo de numeral o el hashtag y la palabra contacto 34, así como le está viendo en este momento en pantalla y así podremos hacer la discusión deportiva más importante de Atlanta. Saludamos a nuestros panelistas de hoy, los mexicanos Alberto Zatlaña y Diego Ordaz. A ellos, como ti Andrés, les damos la bienvenida y muy buenas tardes. Gracias, Grace. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos ustedes allá en sus casas y obviamente como tú lo dices a nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a ingresar en materia de una vez, vamos a empezar hablando de ese juego que tenemos esta noche a las nueve de la noche aquí por este canal, que será Tigres León. Creo que uno de los juegos buenos que vamos a tener en el día de hoy y vamos a empezar hoy con el no es nuevo invitado porque ya había venido alguna vez, pero vamos a darle hoy la bienvenida a Diego Ordaz. Diego, buenas noches y cuál es su opinión de ese partido entre Tigres León. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un partido importante, yo creo que más para Tigres, para meterse otra vez en puestos de liguilla. Ya estamos en una zona que había los últimos partidos. León ha tenido un mal torneo, pero yo creo que Tigres en casa, yo creo que tiene que salir adelante para estar en puestos de liguilla, que es lo que, donde merece estar, donde ha demostrado que es estar en los... Pero creo que es un partido también muy importante para León, precisamente por eso, porque es el último en la tabla y creo que, o sea, el técnico se ha mantenido por las políticas del mismo equipo, creo yo, porque estar en el último y León, creo que es difícil, ¿no? Sí, yo pienso que es un partido importante para ambos, sobre todo un poquito más de desesperación en cuanto a León, que viene tocando la tabla en el último lugar desde casi que empezó la temporada. Pero bueno, es un partido de donde Tigres es local, donde Tigres cada fin de semana viene afianzando que está de regreso, que poco a poco lo va haciendo y que lo más importante, como dice el profesor, es llegar a la liguilla, ¿no? Y creo que va por un buen camino. Sí, no, está un punto de liguilla y creo que la nómina que tiene Tigres ni siquiera debería ser para que estuéramos hablando de eso, ¿no? Es un equipo que tiene la nómina para ser el primero. Sí, exacto, yo creo que más que nada eso, aparte de lo que ha demostrado en los últimos años, es un equipo bajo el mando de Tuca que ha sido muy constante, yo creo que es un muy buen partido para demostrar, no digo que sea un partido fácil, porque León, como dices, tiene que levantarse en un momento, ¿no? Tiene que levantar como de lugar y tiene que enfrentar ahora con Tigres, pero yo creo que Tigres para buscar estar en el puesto de liguilla, este partido va a ser fundamental. Bueno, a las once de la noche continuamos también por este canal, con ese juego entre América y Monterrey, creo que es el partido de la fecha, el de esta noche, ¿no? América que viene con un sub y baja y Monterrey casi en lo mismo, ¿no? Y con dos nóminas que va a ser un bonito juego, ¿no? Bueno, por tan solo por nombrar esos dos equipos, ya por sí solo, el partido puede ser muy relevante. Creo que Monterrey viene jugando bien en los últimos partidos, va a recuperar a unos jugadores que vienen de selección que a lo mejor vienen motivados, ¿sí? Y que creo que la América, como lo hemos dicho desde que me acuerdo que empezó la temporada, es un equipo que a veces juega bien, a veces juega mal. Hoy tiene la localía, hoy tendría que tener más responsabilidad de poder jugar mejor al fútbol. O sea, que tendría que jugar bien, teóricamente. Teóricamente, y viene de jugar un partido hasta cierto punto bien con jóvenes y completado con algunas estrellas de su equipo, pero creo que en este caso no lo va a tener nada fácil. Monterrey, si logra jugar como lo viene haciendo, va a ser un partido que para mí, de acuerdo a lo que se ha mostrado, está más cargado al lado de Monterrey que el mismo América. Diego con el corazón, Monterrey. Sí, siempre son partidos muy intensos. América igual está ahí cerca de puestos de liguilla. Yo creo que es muy importante también para ahora para América que tiene la localía. Monterrey ha demostrado también la serie muy constante en los últimos en los últimos torneos y yo creo que va a ser un partido muy de pronóstico reservado. Los dos equipos son de los mejores en cuanto a en cuanto a planteles y pero bueno, América yo creo que por la localía, por porque viene mejor, yo creo que mostrando un mejor funcionamiento puede ser. No va a pesar en nada la posición en la tabla porque Monterrey es segundo en este momento y América es noveno también a un punto de la clasificación, pero teóricamente por la tabla habría bastante diferencia para este juego, ¿no? Yo creo que no, digo, yo creo que la la tabla en este caso no creo que sea un que influya en el resultado de América yo creo que por nombre, por historia, por por lo que ha demostrado algunos partidos debería estar en en puestos de liguilla. Monterrey ha sido un poco más más constante, más regular este torneo, pero no creo que es como te digo, es un un partido de pronóstico reservado. Después de todas estas semanas de vacaciones, de para y de muchas cosas, eh, tu ca, eh, tu ca, eh, Ricardo Antonio Lavuelpe, ¿está seguro en el América? O sea, si llega a perder no vuelve a tambalear su su situación o él, usted siempre lo ha dicho que él va hasta el final del torneo, ¿no? Sí, yo yo te lo he estado diciendo y creo que lo. Soy yo el que lo quiero sacar. Sí, tú es el que lo has querido sacar desde que antes de que lo contrataran, pero no, yo pienso que Lavuelpe va a continuar, pase lo que pase, hasta el final de la temporada. Bueno, y nuestras transmisiones por acá, por el fútbol de la Liga MX, continúa el domingo con el juego a la una de la tarde entre Toluca y Necaxa. Creo que dos equipos con un presente muy similar, aunque Toluca venía de ser el líder y todo, pero ha ido cayendo en los últimos partidos. No, vamos a ver si esas vacaciones o este descanso por fecha FIFA le funcionó a Toluca, ¿no? Sí, Toluca en los dos últimos partidos ha tenido malos resultados, sin embargo, esta fecha FIFA creo que le pudo haber dado un poquito de respiro a todo el equipo, que lo venía haciendo muy bien, pero que en los últimos partidos, este, había había perdido el hilo. Yo creo que. Cayó hasta el tercer puesto. Cayó hasta el tercer puesto. Sin embargo, yo creo que el hablar de Toluca en su casa, en su horario, en su nivel, creo que está para mí, en este caso, más favorito ese partido, que lo que viene siendo Necaxa, que Necaxa está en los últimos lugares, está en el nivel número 15, ¿no? Yo creo importante para Necaxa porque está a cuatro o cinco puntos de salvarse. Y necesita. Entonces, yo creo que van a ser los próximos cuatro partidos, van a ser, yo creo, lo verán como final, entonces puede ser un partido bastante atractivo también por eso. Y un partido que no va por este canal, pero obviamente es el líder y toca hablar del líder. Cuando Cruz Azul sea líder, pues hablaremos de él. Pero es ese juego entre Chivas visitando a Morelia, ¿no? Que será esta noche a las nueve de la noche, ¿no? Un partido bueno. No, yo pienso que muy bueno. Porque Morelia viene levantando desde que tuvo el cambio de técnico, en las últimas fechas se ha venido levantando muy bien, al grado que está en zona de Liguilla, y bueno, Chivas es el líder y por lo cual quieres hablar de en este momento de ellos, pero aparte de que viene jugando bien y efectivo. Líder y semifinalista en la Copa MX, ¿no? Creo que está haciendo una buena campaña el argentino Almeida, ¿no? Muy buena. Yo creo que ha sido bastante regular en cuanto a resultados y a funcionamiento, ha sido muy constante. Yo creo que Chivas ha encontrado ese planteamiento, ese nivel de juego que está para Chivas, que lo tanto piden los aficionados. Y yo creo que, pero, como dice Morelia, también ha ido levantando, está en puestos de Liguilla y no querrá salirse. Siento que a Chivas la juventud de sus jugadores le ha pesado un poco y creo que uno siempre está esperando como, ¿será que Chivas gana hoy? Como que se está esperando que baje el equipo o no es así. Bueno, ha encontrado también los jugadores, ¿sí? Ha encontrado el planteamiento, como dice el profesor, pero ha encontrado a los jugadores. Cada temporada le han venido a reforzar el equipo al grado que esta vez creo que le han atinado y está jugando bien, ¿sí? Está jugando bien, está convenciendo en cada, en la mayoría de los partidos ha convencido su planteamiento, su forma de juego. Gusta, gusta como juega. Gusta y gana. Entonces creo que esa es la, en mi forma particular del fútbol, creo que es una fórmula ideal. Sí, ha encontrado esa base muy vertical y no es el, no se pone en duda que aparte hay cuatro jugadores que están peleando ahí el líder de goleo. Entonces Chivas tiene variantes y yo creo que eso lo ha mantenido ahí y digo, está como favorito, digamos, para el campeonato. Sí, creo que en este momento Chivas está en un equipo que juega bien, gusta y está acompañando los resultados ganando. Pero bueno, vamos a ver contigo, Grace. ¿Cómo acompañan los resultados de las redes sociales? Bueno, Andrés, en las redes sociales los comentarios siguen muy encontrados, pero recuerde que usted todavía tiene tiempo de decirnos si Chivas se mantendrá en el liderato o cuál es su equipo, qué equipo usted cree que ganará. Esto lo puede contestar a través de Facebook, Twitter o Instagram. Recuerde escribiendo su comentario con el símbolo de numeral o el hashtag y la palabra contacto 34. Por ahora no se muevan que ya regresamos con más. ¿Cansado de tener problemas con el IRS? Grupo Tax Latino hace más fácil tus declaraciones de impuestos personales y corporativos, contabilidad, auditorías, planes de pago. Llámenos al seis, siete, ocho, novecientos sesenta y siete, treinta y siete, treinta y siete. Únete al reto el día domingo dos de abril con el equipo de emisión treinta y cuatro Atlanta en Plaza Fiesta a partir de las doce del mediodía. Aprende más sobre la nutrición y participa en actividades físicas. Participa el sábado primero de abril de la Conferencia Nacional de Mujeres de LULAC, donde líderes latinas hablarán sobre los temas más importantes que afectan a la comunidad hispana. Regístrate en la página en pantalla. Y el domingo dos de abril participa a partir de las once de la mañana en Buford Highway de una recolecta de fondos para ayudar a los afectados de las inundaciones en Perú. Para más información comuníquese al número en pantalla. Recuerde que para cualquier denuncia puede comunicarse con noticias treinta y cuatro al número en pantalla. Estamos hablando de tu hijo, de tu familia. Alguien nos quiere hacer daño y hay que llegar hasta el fondo. La candidata. Pruébalo gratis una semana por el app de Univision Now. Y como nuestro tema a continuación son las eliminatorias por el área de la CONCACAF, les informo que la quinta fecha se jugará el miércoles siete de junio, la mitad del hexagonal final que tiene diez jornadas. México estará enfrentando a Honduras en el Azteca, muy seguramente. Los Estados Unidos reciben a Trinidad y Tobago y es uno de los juegos más atractivos junto con el de México, Costa Rica, que estará siendo anfitrión de Panamá. Tres días después, México recibe a Estados Unidos, Panamá, Honduras y Costa Rica a Trinidad y Tobago. Ya volvemos. Prueba el auténtico sabor de la comida mexicana recién hechecita en la rumba. Mole, camarones picocitos, pozole, birra y barbacoa. Todo esto y más acompañados de un buen mariachi. Aquí en la rumba todo es recién preparado. La especialidad de la casa, tortillas hechas a mano, salsas picocitas con diferente sazón, aguas frescas y ricos postres. Abierto los siete días de la semana, sábado y domingo son de fiesta mexicana. La rumba, atendidos por amables meceritas. Cuarenta y tres cero cero, Buford Highway. ¡Nos despegamos en la rumba! Hay momentos en la vida en los que elegir lo mejor es una tarea difícil, pero cuando se trata de escoger la mejor opción en salud para ti y tu familia, es simple. Centro Médico Norcross. Somos el único equipo médico hispano dispuesto a atender de siete días a la semana, de día y de noche, con planes de pago y donde tú lo necesites. Es fácil elegir al mejor cuando solo hay uno que se ajusta a tus necesidades. Centro Médico Norcross. Siete setenta, dos cuarenta y seis, diez cero dos. Siete setenta, dos cuarenta y cuatro. Usted está viendo el contacto deportivo treinta y cuatro que se emite todos los sábados a las cinco y cincuenta y cinco o seis de la tarde. No, va a ser otra vez cinco y cincuenta y cinco, ya porque en México se normaliza el horario. Con esos sábados futboleros, después del noticiero Univisión. Pero vamos a hablar del eliminatorio. Obviamente tenemos que hablar de la CONCACAF y los partidos que hubo en esta fecha FIFA, que fue hacia el viernes y a mitad de semana, el día martes. Entonces, obviamente México, líder absoluto, el técnico Juan Carlos Osorio dando resultados históricos, pero aún con su fútbol no convenciendo. ¿Qué pasa con Juan Carlos Osorio, Diego? O sea, ¿por qué no convence a un Juan Carlos? Sí, yo creo que ha encontrado los resultados, ha encontrado una base de jugadores que están en muy buen nivel, tanto los que juegan en Europa como los que juegan en la Liga Mexicana. Han ido entendiendo el planteamiento, lo que les pide el profesor Osorio, pero sin ser, creo yo, un equipo que demuestre para lo que está México, o para la calidad de jugadores que tiene, yo creo que pueden jugar mucho mejor. Digo, los resultados se le están dando. Al final el objetivo es calificar. Veremos después en la confederación y yo creo que el equipo tiene que mostrar mucho mejor funcionamiento. Yo oía una discusión hace unos días en un programa radial en donde se hablaba de eso, de jugar mejor, con creo que son 12 o 14 partidos jugados, una sola derrota, ganando. ¿Qué es jugar mejor entonces? Bueno, jugar mejor es, creo que México puede proponer partidos. No estar dependiendo de lo que juegue el rival o si están altos o si están chaparros o si juegan fuerte o si no. Yo creo que México podría jugar mejor proponiendo el estilo. Lo único que yo le doy espaldarazo en este caso, yo como mexicano, al técnico nacional, es que a pesar de que ha habido ausencias, a pesar de que ha enfrentado a los equipos con diferentes jugadores, ha ganado. Eso es lo importante porque en otras cuestiones, en otros planteamientos, México no había podido lograr en los últimos historiales de fútbol, llegar al primer lugar otra vez como lo está haciendo en este momento. Los anteriores técnicos no lo habían logrado, él lo está haciendo, pero no nos convence porque va a venir ahora un ejemplo muy importante que va a ser la confederaciones y ahí es donde tenemos que ver realmente el potencial de México porque teóricamente iba a tener a los mejores y no va a haber excusas otra vez. Vamos a ver qué pasa con eso porque si en algo que sí estoy totalmente de acuerdo con ustedes es que México no puede estar jugando, o Juan Carlos no puede estar jugando a lo que hacen los rivales y él, ¿cuál es el estilo de México? No sabemos en ese momento cuál es el estilo de fútbol de México con las rotaciones, con el que se prepara, si es un rival fuerte entonces le pongo jugadores grandes, si es un rival chiquito entonces creo que esa parte es donde está complicado. De lo único, de la entrevista que él dijo, de las palabras que él dijo, bueno, que está encontrando los jugadores, ok, ya encontró los jugadores, ahora encontrar la alineación ideal, perdón, la alineación ideal y el estilo de juego ideal para el fútbol mexicano. Sí, exacto, yo creo que la base de jugadores, como comentaba, es muy buena, tanto los que juegan en Europa, los que están en la Liga MX, están pasando por muy buen momento y en base a eso, lo que se ha comentado siempre, esta eliminatoria de CONCACAF, yo creo que México está para más, para no ir pensando en sufrir contra Trinidad de Tobago, con todo respeto, pero yo creo que en la confederación se tiene que ver ya un muy buen funcionamiento en cuanto a la calidad, lo que permite para enfrentar a esas elecciones que va a enfrentar. Se va a recibir a Estados Unidos en esa fecha FIFA, la que viene, en el segundo partido en el Azteca, ¿va a ser un partido distinto con el alce que ha tenido el equipo de los Estados Unidos? Yo espero que sí, yo espero que sí, pero para los dos lados, un mejor planteamiento de México, un mejor juego individual o colectivo de México y ahora con lo que está mostrando Estados Unidos, que yo pienso que, bueno, pareciera que le tendieron la cama porque con un equipo no puede cambiar tanto en tan poco tiempo. Habla usted de Jürgen Klinsmann. Hablando de Klinsmann. De tu amigo el alemán. Pero yo esperaría que México también le sirva porque la siguiente semana jugaría contra Portugal un partido de alto nivel en la Copa Confederaciones. Sí, tiene una temporada México bastante bonita con esto, esos dos partidos de eliminatoria y confederaciones. Y creo que la eliminatoria está puesta en este momento México y Estados Unidos como los que avancen, favoritos con Costa Rica peleando y Panamá, ¿no? Sí, definitivo. Yo creo que esos partidos le van a servir bastante a México para llegar bien a las confederaciones. Estados Unidos querrá siempre, es un clásico de selecciones, entonces, o sea, se viene un partido bastante atractivo para los dos. Sí, se vienen unos juegos interesantísimos para México con esta eliminatoria y con Copa Confederaciones, ¿verdad? Correcto. Facebook, Twitter o Instagram, escribiendo su comentario con el símbolo de numeral y la palabra contacto 34. Ya volvemos con más información deportiva. Algunas lesiones causadas por accidentes automovilísticos pueden no parecer de cuidado, pero con el tiempo podrían causar molestias serias. Y cuando los accidentes son catastróficos, las consecuencias son inmediatas. Es muy importante que las víctimas de accidentes de autos sean compensadas económicamente por sus daños y perjuicios. Lamentablemente, las compañías de seguro no siempre estarán de su lado. Si usted o algún ser querido ha sufrido un accidente automovilístico, no dude en llamarnos para una consulta gratis. Del Campo y Grayson, abogados que conocen de juicio. Únete al reto. Presentado por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hola amigos, un saludo cordial de su entrenador Marcelo, desde Plaza Fiesta y el Consejo Saludable del día de hoy. Para mejorar su calidad de vida y tener un corazón más saludable, recuerde combinar una buena alimentación con ejercicios diarios. Por ejemplo, salir a caminar, andar en bicicleta y por qué no, jugar con sus chicos. Y recuerde, cuida su cuerpo hoy y su cuerpo lo cuidará en el futuro. Únete al reto. Presentado por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos te invita el viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril a la Conferencia Nacional de Mujeres que se llevará a cabo en el Hotel Westin Peachtree Plaza en Atlanta, Georgia. La conferencia cuenta con la participación de líderes comunitarios y expertos en talleres sobre la salud de la mujer, empresarias exitosas, liderazgo, mujeres en la prensa y la participación cívica. Todos los talleres son gratis. Para más información visita lulac.org barra women. América vs. Chivas. Boletos a la venta. Silver Bags Park y Boletos Express. Andrés Quiñones en palabras mayores. Hace unos meses, con el comienzo de la MLS y el debut oficial de la Atlanta United, dijimos que el fútbol local se estaba reorganizando porque todo está girando ahora en torno a esta organización. Tanto las escuelas o academias de fútbol juveniles como se le conocen en este país a las divisiones inferiores, como los mismos equipos importantes que ya existen. Lo digo por el Atlanta Silver Bags, que mientras muchos esperaban que el equipo se acabara porque había llegado este equipo profesional a nuestra ciudad, no fue así. Y al contrario, se está preparando con algunos buenos jugadores a su segunda temporada oficial en la National Premier Soccer League o NPSL por sus siglas en inglés, la cuarta división en este país. Y desde ya sabemos que por el área de DICAT hay una organización que en el próximo año estará buscando tener un equipo en la North American Soccer League, que es la segunda división futbolística aquí en los Estados Unidos. Muy bien por el fútbol local, porque esto le trae beneficio a nuestros jóvenes y a que practiquen y trabajen más por obtener buenos y serios resultados, como es soñar o convertirse en jugadores profesionales. Hasta aquí, palabras mayores. Así es, Andrés, totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar por las generaciones futuras. Y bueno, y se vienen varios eventos para este mes de abril dentro del fútbol local. El primero será este viernes 7 en Silverbacks Park, un juego internacional entre exjugadores de la América y Chivas, los dos equipos mexicanos y de los más importantes de ese balompié. El 15 de abril se presentará en Atlanta, el Chelaú, uno de los equipos más tradicionales del fútbol de Guatemala que se estará presentando en nuestra ciudad jugando un partido amistoso contra una selección de la Liga Hispanoamericana de Fútbol que tiene en su mayoría equipos de Guatemala. Y a fin de mes, del 28 al 30, en Emerson, más exactamente en el Lake Point Sports Complex, se jugará la primera edición de la Copa Ronaldinho, con la participación de 24 equipos que se estará llevando una bolsa de 13 mil dólares al campeón y 2 mil al segundo. Mucho fútbol y de toda índole para nuestra ciudad. Muy bien. Pero bueno, y si usted quiere opinar de este y todos los temas que hemos tocado hasta el momento, lo puede hacer a través de las redes sociales con el hashtag y la palabra contacto 34, para que así podamos hacer la discusión deportiva más importante de Atlanta. No se muevan y ya volvemos con más. Las delicias de la abuela te invita a su nuevo local ubicado en la 56.00 de View for Highway. Ven a conocer nuestras cómodas instalaciones donde podrás disfrutar de los ricos platos caseros con el sabor colombiano que nos distingue como el mejor restaurante de Georgia. Almuerzos a 7.99, 5 días de la semana y los fines de semana comida a la carta como la bandeja paisa, zancocho, costilla, churrasco, entre otros. Venga hoy a las delicias de la abuela y descubrirá su nuevo lugar favorito, las delicias de la abuela. Y como nuestro siguiente tema de las eliminatorias de la Conmebol, les digo que hasta el miércoles 30 de agosto se jugará la fecha 15 de las 18 que la conforman con los partidos entre Chile recibiendo a Paraguay. Brasil ya en el mundial recibe a Ecuador, Venezuela contra Colombia, Perú es anfitrión de Bolivia y Uruguay va contra Argentina. Y el lunes siguiente Colombia enfrenta a Brasil, Paraguay a Uruguay, Argentina contra Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia será anfitrión de Chile. Ya volvemos. Papá, ¿puedo poner un puesto de limonada en el jardín? Sí. Con Xfinity Internet obtienes la velocidad que necesitas para conectar varios equipos. Pregunta cómo obtener la mejor experiencia Wi-Fi en el hogar o comienza con Xfinity Internet por $19.99 al mes por un año. Si la vida te da velocidad, haz limonada. Llama o visítanos hoy. Muchas veces un accidente en el trabajo le puede dejar con heridas permanentes, como parálisis o movimiento limitado. En este caso, usted no podrá regresar al trabajo. En Morgan & Morgan, nosotros ayudamos a estas personas que no pueden trabajar debido al accidente. No piense que usted no está asegurado solamente porque la compañía de seguro le negó su reclamo. Llame a Morgan & Morgan para la gente. Univisión la que nos une. 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 Usted está viendo el contacto deportivo 34 que se emite todos los sábados a las 5 y 55 de la tarde, previo a los sábados futboleros y al noticiero Univisión. Vamos a hablar ahora de la eliminatoria por el área de la Conmebol y esos partidos que hubo también a mitad de semana, el día martes, donde hubo mucho fútbol y en donde Colombia consigue un importante resultado en Ecuador que lo pone ahora segundo en la tabla de posiciones. Y Brasil, con esa victoria de 3 a 0 sobre Paraguay, ya es fijo en el Mundial de Rusia. O sea, que ya tenemos un equipo fijo para el Mundial de Rusia y unas eliminatorias en donde quedan cuatro cupos en pelea y están bastante apretadas. ¿Cómo eran esos partidos? Bueno, yo veo un Brasil contundente, un Brasil espectacular. Como hace mucho no se veía y creo que eso es muy bueno para el fútbol mundial, para el mismo campeonato que va a venir. Pero bueno, hay una decepción en este momento, prácticamente una decepción que viene siendo Argentina, que prácticamente está en el repechaje, aunque todavía faltan por jugar unos partidos que va a tener de local. Cuatro partidos faltan de esta eliminatoria. Sí, dos de local, dos contra los equipos que vienen hasta el fondo de la tabla. Por tal motivo, a lo mejor todavía tienen una muy buena aspiración. ¿Y sin Messi, será que le afecta mucho la ausencia de Messi? Yo creo que sí, digo, no estamos hablando de cualquier jugador, es el mejor jugador del momento. ¿Cómo dijo, cómo dijo, repito? El mejor jugador del momento. Es que usted dice eso y Alberto nada más se mueve. Es el mejor jugador de la selección argentina, yo creo que puede pesar bastante. Veremos en este tiempo que seguramente harán alguna queja, pondrán ahí alguna... Sí, eso van a meter, el TAS van a meter, todas las organizaciones van a estar, pero Messi, de que regresa, antes de cuatro partidos regresa. Yo pienso que en este caso... Para mí la sanción fue muy fuerte para lo que pasó, ¿no? Es muy fuerte. Digo, todos sabemos lo que pasa, bueno, lo que pasa dentro de la cancha se dicen muchas cosas. Yo creo que es muy dura la sanción. Aparte que ahora... No es un jugador de Messi, no es un jugador que sea malintencionado, que sea que golpee a un rival, que insulte. No, y lo peor es que obra de oficio la FIFA, o sea, para nuestros servientes, se acaba el partido de Argentina contra el que gana en 1-0. Contra Chile. Contra Chile. Y a Messi se va contra línea y le dice de todo, pero le dijo, no le pegó, no nada, le dijo de todo. Bueno, pero estamos hablando que... Claro, pero en el reporte arbitral, pero en el reporte arbitral no dice absolutamente nada. No, pero sabemos que también se puede seguir por... Por otros medios. Claro, pero... Pero lo que tenemos que ver, ¿se equivocó, sí o no? Sí, claro, claro, pero cuatro partidos. ¿Se decía que tenía una sanción? Sí. ¿Cuatro partidos? Desafortunadamente fue muy alta también. Eso es lo que tendrá que pelear Argentina. Pero más allá de eso, Argentina viene jugando mal, con y sin Messi. Pero es mejor tener a Messi en el campo. Es lo que se dice siempre cuando hay un tipo de estas sanciones, veremos qué pasa después. Porque de esas, digamos, insultos, hay miles en el partido. Sí, entonces vamos a ver qué tal reacciona ahora la... Pero todo lo bueno tiene su final. Vea, me quedé sin hablar de Colombia. Pero bueno, llegamos así al final de este contacto deportivo 34. Alberto, muchas gracias. No, gracias a ti. Diego, muchas gracias y espero seguirlo viendo acá en el programa. Gracias a ustedes. Y ahora vamos contigo, Grace, y la fabulosa despedida. Gracias, Andrés, y a nuestros panelistas. Y bueno, así llegamos al final de este contacto deportivo 34. Pero recuerden que los esperamos la próxima semana a las 5 y 55 de la tarde. Pero la discusión no termina aquí. Con el hashtag contacto 34 todos podremos seguir conectados por las redes sociales y hacer así la discusión deportiva más importante de Atlanta. Siguen ahora nuestros compañeros de Noticiero Univision y ustedes que tengan una feliz noche.